El plástico llegó a las tiendas de barrio de Medellín, muchos tenderos de la capital antioqueña decidieron enfrentar la competencia de los supermercados e hipermercados con sus mismas armas. Para ello instalaron los llamados datáfonos por medio de los cuales sus clientes pueden pagar con tarjetas débito. La medida contribuye también a la seguridad de los clientes. La famosa fase que reza, o cambiamos o el cambio nos cambia, se convirtió en premisa de muchos tenderos de Medellín. Para enfrentar la competencia de las grandes superficies y la inseguridad de sus comunas, el dinero plástico gana espacio en tiendas y minimercados de barrio que ya utilizan la tecnología para comodidad de sus clientes. Inicialmente cuando empezamos con el servicio fue porque solicitó la misma comunidad del barrio, por seguridad, por comodidad, porque cada vez la gente se acostumbra más a no sacar efectivos y no estar con su tarjeta y realizar todas las compras o todas las transacciones que necesiten con tarjeta. De acuerdo con Fenalco, el 54% de las ventas de alimentos y bebidas que realizan los colombianos se hace en las tiendas de barrio. Los usuarios cada vez optan más por andar con menos dinero en efectivo. Se evita uno de andar con efectivo, por seguridad, más que todo lo hacen, lo hago. Ya no es raro encontrar en la tienda de su barrio, además del chocolate, la panela, el arroz y los demás productos del mercado, el datáfono y la registradora moderna que mediante un clic se cobran lo que usted compra.